Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, arremete contra Petro. Importante que viaje por el mundo, pero que solucione los problemas del país. Gobernadora hizo un llamado contundente al mandatario por la inseguridad en el departamento. Este lunes 25 de septiembre, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, hizo un fuerte llamado al jefe del gobierno frente a las situaciones complejas en materia de orden público. Atentados y extorsiones que afectan a los vallecaucanos. Es muy lamentable que nosotros durante el tiempo que llevamos desde que el presidente de la república se posesionó, hemos vivido situaciones muy difíciles como la reciente en Hammondí, donde es lamentable ver la destrucción de una escuela, una docente que falleció y él nada que hace presencia. Muy importante que viaje por el mundo, pero debe estar, es presente solucionando los problemas de su país. Así que, señor presidente, vuelvo y le reitero, el Valle del Cauca necesita su presencia, afirmó. Ante la necesidad de un batallón de alta montaña en Hammondí y Buenaventura, precisó que se trata de temas que únicamente puede decidir el presidente de la república. Ni siquiera una cúpula militar puede tomar esas decisiones. Le manifestó al comandante general de las Fuerzas Armadas que revisara el pie de fuerza de nuestro departamento porque tenemos la mitad de las que tienen algunos departamentos o municipios, agregó. Al comparar a Buenaventura con Popayán y Manizales, que no viven la situación que tiene el Distrito Especial, la gobernadora del Valle señaló la importancia que cuenten con un comando de policía y un comando del ejército. Asimismo, insistió en la importancia de más pie de fuerza para Dagua, Tuluá y Cartago, porque todos conocemos lo que se está viviendo frente a las extorsiones que hacen desde las cárceles. Las situaciones siguen y no se ven soluciones prontas frente a la situación que estamos viviendo en nuestro departamento. Por otro lado, Clara Luz Rondán resaltó que en Jamundí se viene insistiendo en el control de los cultivos ilícitos y la presencia de grupos al margen de la ley. No vemos acciones contundentes y creo que la Fuerza Pública actúa en la medida que puede, pero se requiere más apoyo en Fue de Fuerza. Cabe resaltar que día a día son malos casos de inseguridad que se presentan en el departamento y los vallecaucanos buscan que se implemente acciones para regresar un poco la calma en el sector. Otras pullas para el presidente Petro En ese sentido, este lunes Rondán expresó la necesidad de que el departamento tenga el apoyo correspondiente para atender las emergencias que se originan por el fenómeno del Niño. En el último hecho tuvimos un incendio en el que se imploramos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activar el protocolo aéreo con el Bambi Bouquet porque estaba en la Fuerza Aérea, pero no nos lo podían autorizar si el gobierno nacional no autorizaba. Esto se hizo un día después cuando ya se había quemado medio cerro. Así que le digo al gobierno nacional definitivamente estamos viendo una falta absoluta de gestión y compromiso con el Valle del Cauca. Aseveró Roldán. Hay que resaltar que la gobernadora del Valle explicó que no ha recibido ayuda de absolutamente nada. El trabajo en corredores viales es algo que ya venía con envías. No puedo quejarme de que en verdad los funcionarios que llegaron a envías y el Ministerio de Transporte han tomado obras como el del nuevo puente de Juanchito como una prioridad. Pero otras dependencias como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no se han dado cuenta de que Colombia tiene la necesidad y en el caso del Valle del Cauca necesita apoyo con fluyón. Gracias por ver el video.